ON RADIO CHILE Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON RADIO CHILE Un disco, una corriente musical, un movimiento, un género Hay muchas formas de analizar la música que nos mueve hoy en día y junto a Claudio Claxon Bravo buscamos a los que más saben Llegó la hora de hablar con El Especialista en ON RADIO CHILE Hola, hola amigos, amigas, ciudadanos todes No hay revolución sin canciones, dicen por ahí Canciones con contenido social Compositores que tienen la capacidad de hacer una radiografía precisa de lo que pasa en nuestra sociedad y así plasmar en tres minutos y medio aprox el sentir de un pueblo Algunas canciones han tenido la suerte de sonar en la radio y convertirse en éxito y otras tantas han pasado a la gloria y se han convertido en himnos Soy Claudio Claxon Bravo y aquí comienza El Especialista en ON RADIO CHILE El tema de hoy, canciones con contenido social made in Chile ¿Qué tal? Aquí estamos, analizando una vez más en El Especialista Hoy tenemos un invitado de lujo, ni siquiera hace falta leer su currículum Solo basta decir que hoy nos acompaña uno de los próceres de la música chilena y del rock chileno Bienvenido a ON RADIO CHILE, Claudio Narea ¿Cómo va Claxon? Un aplauso para Claudio Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Estamos acá para servirles Y a todes A todes, a todes Sí ¿Cómo va? Bueno, nos conocemos hace demasiado tiempo, ¿no? Sí Hace 28 años Casi, sí, casi 28 años Bueno, muy contento de tenerte aquí en nuestra casa Que desde hoy va a ser tu casa también cuando quieras venir a visitarnos Muchas gracias ON RADIO CHILE, aquí está Claudio, cuéntanos Entramos en materia, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido estos días de, como dije yo, sin revolución no hay canciones? Y estamos en medio de una gran revolución ¿Cómo has vivido estos días? Sí, bueno, bien, estoy bien Preocupado, sí Porque en realidad A ver Está todo el mundo muy enojado con todo O sea, yo entiendo, digamos, que no es fácil ponerse de acuerdo con todas las personas Para poder, por ejemplo, hacer un cambio de la constitución No se puede Algunos piensan que puede ser por ahí Otros piensan que puede ser por allá El tema es que también podemos pasarnos toda la vida dándole vuelta y no hacer nada Que podría perfectamente pasar Entonces, me preocupa ese tipo de cosas Obviamente, también es una lata que Sin la violencia que se ha generado por todo este movimiento No se hubieran movido siquiera para bajarse los sueldos Para hacer una nueva constitución Y nada, o sea, parece estar muy cómoda la clase política En estar dándose vuelta más o menos donde mismo Y eso, la gente, obviamente, hemos estado haciendo esfuerzos para poder mantener en la agenda Que la gente sepa que, que los políticos sepan que la gente se aburrió y no hay vuelta atrás En ese sentido, nosotros estamos apoyando la causa Estamos tocando permanentemente en eventos Participando en colegios O sea, haciendo actividades Para que esto no siga, digamos, permanentemente la gente hablando del tema Bueno, hoy día amanecimos con una buena noticia Por lo menos la Cámara de Diputados hoy ha aprobado la rebaja al sueldo del 50% Así como va No tenga una letra chica y después, bueno, en fin Seguramente la tendrá Yo creo que eso es una cosa bien importante Porque la gente, me incluyo Sentimos como un insulto el nivel de injusticia Inclusive por los sueldos, los altos sueldos Pero también por todo lo que dicen Todas las cosas que van acompañadas a un diputado o un senador Que no tiene mucho que ver con la realidad del país, digamos No solo en el sueldo, sino también todas las opiniones Todo lo que vive en ellos Exactamente Claudio, bueno El Especialista, un programa que analiza la industria musical Sí, bueno Especialista Ahí me acordé de un disco de un grupo africano de Senegal Que se llama La Orquesta Baobab Pisa abajo Especialista en todos los estilos Está bueno Hay que escucharlo Tú eres el especialista en todos los estilos Fantástico Exacto Oye Claudio, bueno Estábamos hablando de esta revolución ¿Cómo te ha afectado tú? Tú como compositor Has hecho canciones Con contenido social Las cuales vamos a pasar a escuchar un ratito más Claro ¿En este momento te sientes inspirado para hacer canciones? ¿O ya te basta con lo que has hecho? A ver Por estos días he estado dándole vuelta a rearmar mi banda Para poder ponernos a tocar más O sea, igual toquemos el otro día Tocamos en Cerro Navia Con Quilapayún Bajo el nombre de Claudio Narea y Los Indicados Toco con Miguel harto Pero también sin Miguel Entonces cuando toco sin Miguel Toco más mis canciones también Y mis canciones tienen harto contenido social Desde la época de los prisioneros Hasta en la actualidad Ahora, respecto a hacer canciones nuevas He tenido poco tiempo Tengo una hija chica Entonces Por distintas razones Estoy harto con ella ¿Cuántos hijos tienes, Claudio? Yo tengo cuatro Cuatro hijos Y esta hija Es la única que vive conmigo Dos años y medio tiene Así que está en el momento En que hay que estar jugando con ella Sacándola al parque Está en la tapa de papá Claro, entonces Urgido por hacer canciones La verdad es que no Porque tengo harta Incluso canciones que salieron en el disco La vida circular del año 2015 Por ejemplo Doctorado en Harvard Que es una canción que está inspirada en Piñera Entonces No dice que sea el presidente Solamente habla de un doctorado Que es un tipo que sabe mucho de economía Pero finalmente Sabe tanto Que también sabe Por qué está quedando la cagada Que yo creo que De hacer el caso de Piñera Que sepa por qué está Hoy día no Digamos No deja satisfecha a todo el mundo Su proyecto de Digamos Lo que él tiene en mente Obviamente lo que Lo que él postuló Lo que él quería Cuando se ganó la presidencia No No lo ha podido llevar a cabo Porque en realidad La gente quiere otra cosa La gente Incluso más La gente Quiere algo más cercano A lo que quiere el Partido Comunista Incluso O el Frente Amplio Pero sin sentirse parte Ni el Comunista Ni el Frente Amplio O sea La gente normal Quiere que las pensiones sean Decentes Que haya trabajo Bien pagado O sea Cosas que van De la mano del pensamiento de izquierda Pero también la gente Ya no le cree tampoco A los partidos de izquierda Es como estamos En ese problema Que están Incluso con las redes sociales Que sirven bastante Para por ejemplo Para hacer marchas Para hacer actividades Como esta De moverse Digamos Movilizaciones Sirven para También para Para descubrir Cosas ciertas Que ayudan A que uno Se ponga en el lado correcto De la historia Y también Para inventar cosas También hay gente Que dice cosas que no son Las famosas fake news Claro Entonces eso Igual es una lata ¿Estás visto afectado Por eso Por supuesto La gente Escribe cualquier cosa El otro día Leí una tuya Que me llamó la atención Que tenía un patrimonio Como de 400 millones De pesos 400 millones Y ando en un BMW De 40 millones Todo eso es falso Y sin embargo La gente Yo vi la cantidad De retuiteos Que tenía eso Finalmente Miente 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 Que algo queda Claro Eso no es cierto Y tampoco es el punto En discusión O sea Si yo tuviera Un BMW De 40 millones Y los 400 millones Guardados Debajo del colchón Igual no es el tema No tengo esa plata No tengo ese auto Pero hay gente Que inventa cosas Y la gente Las repite El audio De la Camila Vallejos Y que se yo Entonces Mucha gente Dice cosas ciertas Y otro tanto De gente Miserable Escribe cosas Que no son Exactamente Bueno Claudio Nuevamente Muy contento De estar aquí Queremos escuchar tu música Hay dos canciones Que tú nos vas a presentar La primera Dime tú Que canción Está un poco Irónica Realmente Bueno Tú compones con art ironía Rico el país ¿Cuándo compusiste esa canción? Rico el país La hice el año 2005 2005 Eso del largo camino al éxito 2005 Y la publicamos el 2006 Fue el primer single Del largo camino al éxito Y cuando la saqué Fui a una entrevista La primera entrevista Me dice la ¿Cómo se llama? Ah se me olvidó el nombre La rubia de Rock and Pop La extra La Svensson La Matilda La Matilda Me dice Es raro Me dice Una canción Con contenido social En esta época Y yo Yo dije Bueno en realidad Para mí no era raro Para mí era como Lo estábamos pasando muy bien En amargo Ya en En Rabioso Porque lo estábamos pasando muy bien Es como Alegre Es como una onda Divertida claro Pero esta canción ya era amarga Ya estábamos Estaba por llegar ya En la época de Bachelet Creo yo Y ya Yo sentía Que esta concertación No había metido El pico en el ojo Súper claramente Entonces esa canción Habla Y es una canción Hecha en la época De la concertación O sea No es No es ahora Ahora todos Podemos subirnos Digamos Al carro De la victoria O sea Todos con canciones Con contenido social Y todo Pero en realidad Hacía mucho rato Que muchos Ya sabíamos Que Que Digamos Que la Que la situación No estaba avanzando bien Pero la gente Se había olvidado De alegar Se había olvidado Estábamos Todo tan normalizado Que teníamos que andar Con la cabeza abajo Entonces Así era Tú fuiste un visionario Entonces en ese momento Ya Alpabas como venía la cosa Pero así La canción no fue bien recibida En términos Digamos De El periodista O sea Las clásicas Preguntas eran ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer Este tipo de canciones? Y prontamente Empezaron los pingüinos A marchar Y a A movilizarse Por la causa De los estudiantes Y ahí la canción Después apareció En un diario Que aparecía Como una de las canciones Favoritas del movimiento Qué buena Qué buena Bueno Vámonos entonces Con Rico el País Del año 2006 2006 Esto es Claudio Narea Con Rico el País En El Especialista Rico el País De puta madre Las cifras nos indican Lo que todos saben La economía crece Que nadie se queje Rico el País De las postales De la apariencia linda De la gente que sale En las páginas sociales Que tanto nos gustan Punto com Punto com Punto com Punto com Punto com Rico el País Tan informado Con su gente exigente Que sabe y critica Que vota por ideas Y no por caritas Rico el País Del Pilgrimiter Todos para arriba Y todos para abajo Rumores, culo y tetas Garantizados No me digas que tú sabes Lo que eres Donde vives Donde vives No me digas que tú sabes Lo que eres Rico el País De la cultura Sin aroma y sin sabor Sin nada que decir Con estrellas que no brillan Y libros cerrados Rico el País De las farmacias Montones de farmacias Montones de farmacias Que calman a la gente Que quiere sus pastillas Yo también las quiero Dame Dame un País Dame Dame un País Dame un País No me digas que tú sabes Donde vives No me digas que tú sabes No me digas que tú sabes Lo que eres Rico el País Del futuro Con sus casas de papel Para gente de papel Que vive de los sueños Que nunca concreta Rico el País Rico el País De nuevos ricos Mirando siempre menos A nuestros vecinos Porque somos los ingleses De Sudamérica Rico el País Tan solidario Que una vez al año Rompe el chanchito Y entrega sus monedas Frente a las cámaras Rico el País En democracia Mándanos Y siempre De eso se trata No pinchamos Ni cortamos Solo tragamos Es economista Dicen que muy bueno Desde su oficina Dirige el mundo entero El crecimiento Es el objetivo De su vida Dibuja lindas flechas Y van todas Hacia arriba Cuéntame un poco más Él gana muy bien Y vive en el cerro Desde ahí nos ve Mientras pasea A su perro A él se le da bien Eso de las alturas Es un experto De eso No hay dudas No está mal Creo que Debemos confiar Mucho más En él En él Tiene un doctorado En Java Sabe cómo hacer Sabe cómo hacer Sabe cómo hacer Las crisis Se las toma con calma Si hay recesión Ajusta el cinturón Nadie comprende Por qué Sé de esta nación Pero yo creo Que él sabe bien Los recursos Son escasos Pero eso Da igual Él nos aconseja Que salgamos A comprar Las vitrinas Me provocan Con esas Nuevajas Que no puedo evitar Llevármelas A casa Si nuestro sueldo Es muy bajo Siempre hay solución Crédito se llama Y es una bendición Las deudas Nos ahogan Y estamos deprimidos Pero consumiendo Queda claro Que existimos Mmmmm No está mal Creo que Debemos confiar Tiene un doctorado En calma Sabe cómo hacer Sabe cómo hacer Las crisis Se las toma con calma Si hay recesión Ajusta el cinturón Nadie comprende Por qué se hunde esta nación Pero yo creo Que él sabe bien Esto se hunde Lo puedes ver Pero aquí hay gente Que sigue de pie ¿Por qué? El libre mercado Ha dejado beneficios Empresarios Y banqueros Son cada día más ricos Todos vamos a triunfar Dicen en la tele Pero hoy estamos Mirando carteles ¿Qué hacer? Esto ya comienza a ver Ir de vuelta atrás Tiene un doctorado en calma Sabe cómo hacer Sabe cómo hacer Sabe cómo hacer Sabe cómo hacer Las crisis Se las toma con calma Si hay recesión Ajusta el cinturón Nadie comprende Por qué se hunde esta nación Pero yo creo Que él sabe bien Esto se hunde Esto se hunde Lo puedes ver Tratamos la música como una joya Y la analizamos junto al especialista Enon Radio Chile Ahí pasaba entonces Doctorado en Harvard Y anteriormente Escuchábamos rico El país De nuestro gran invitado a lujo Que tenemos hoy día Que es Claudio Narea Escuchábamos dos de tus canciones Claudio Sí, la última Solamente el comentario Que es una canción inspirada Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Sí, en Sebastián Piñera Sí, en Piñera Pero además que El año 2015 se publica Y ya habla de que esto se hunde Lo puedes ver Dice Y termina diciendo Esto ya comienza a arder Y no hay vuelta atrás Siempre ha sido un profeta Sí, así es Sabía venir Lo que hace que no sabía Cómo iba a hacer Pero sabía venir En algún momento iba a pasar algo Exacto Porque era muy frágil Los cimientos eran muy frágiles Era puro chamullo Todo esto que funcionaba bien Y que damos jaguar Y todas esas cosas que decían Exactamente Todo era falso Y el señor creía que su casa Estaba tan ordenadita Que se iba emblemáticamente a parar ahí En la frontera de Venezuela-Colombia Claro, claro Todo era un gran cuento Después un proceso del cambio climático también Y todo el asunto Claro, claro Bueno, en fin Claudio Los prisioneros Los prisioneros Los prisioneros Banda Banda que Que De lucha De tantas generaciones La banda donde empezamos La banda donde empezaste Sí Y en San Miguel Cuéntanos tu experiencia De cómo fue grabar El baile de los que sobran Una canción emblemática Bueno Qué ojo Hasta el día de hoy La cantan en las calles Es una canción que hizo Jorge Letra y música Creo que Ahora, por ejemplo Normalmente yo no la cantaba La cantaba Jorge Después la cantó Miguel Durante mucho tiempo La ha cantado solamente él Hace algunos días Empecé a cantarla yo también Perfecto Y Y en realidad Es una tremenda canción O sea, es una canción Un texto breve Diría yo Respecto de otras canciones de Jorge Un texto breve Y que Sintetiza muy bien Las desigualdades Que tenemos en Chile Porque Básicamente Las desigualdades Provienen de la educación Entonces Si tienes una educación buena Y partiste de abajo Tal vez Con buena educación Pueda salir adelante Digamos Pero si la educación es mala Como lo es para mucha gente Es difícil salir adelante Si no estuviéramos Digamos No tendríamos tanto vandalismo Tanta gente Tan enojada O sea, a lo mejor Buscaríamos otras formas Digamos De avanzar en En este país Digamos Pero hay mucha gente Que ya No hagas más de rabia Y tampoco tiene muchas herramientas Como salir adelante Entonces, bueno La violencia viene de ahí Viene de que Hay mucha injusticia De base Exactamente Yo le he contado hoy día A los chicos En un colegio Que Que mi hija estudia Una hija que tengo Que se llama Elisa Elisa tiene 12 años Y estudia en Francia Vive en Francia En Toulouse Y ella va al colegio Que le queda más cerca la casa Todos los chicos En Francia van al colegio Que le queda más cerca la casa Porque todos los colegios son buenos Tienen un nivel Claro, todos son buenos Nadie se le ocurriría hacer diferencia En educación Acá en Chile Hay diferencias Abismantes Digamos En la educación Para alguien que está en Bitacura O para alguien que está en Los Espejos Exacto Cómo podemos tener un país Así Serio Digamos Con ese nivel de Desnivel de educación Exactamente Y pensar que esta canción ¿En qué año se compuso? El año 86 El año 86 Yo fui al lanzamiento De Pateando Piedra En el Café del Cerro En el Café del Cerro Claro, el pre-lanzamiento El pre-lanzamiento Sí, empezamos a tocar Claro Ahí teníamos una anécdota ¿Por qué? Porque tú volvías con la Claudia En ese tiempo Ahí fuimos juntos Y yo no te conocía Porque fuimos en el furgón de un amigo Y te llevamos Me acuerdo perfectamente Te bajaste el furgón Y no te vimos más Claro Y quedamos afuera El Café del Cerro No nos conocíamos Pero estábamos en el mismo furgón Exactamente Sí, sí, me acuerdo Sí, fue histórico El pre-lanzamiento Claro, tú eras de Quinta Normal Entonces todo mi vida Por esos tiempos Estaba en Quinta Normal Exactamente Ahí nos conocíamos Tú eras amigo de mi cuñado O lo conocías, el Leo Sí, el Leo Oye, Claudio Y yo me acuerdo perfectamente Que ese día Ustedes no tocaron nada De la voz de los 80 Y toda la gente Le pedía a la voz de los 80 Y dijeron No, vamos a repetir este tema Y tocaron el baile Los que sobran Ah, mire Yo no me acordaba el detalle Pero me acuerdo que Cuando Digamos, hicimos este lanzamiento Tocamos todos los temas del disco Tocamos todo el disco Y después tocamos algunos temas más Claro, parece Pero era un concierto raro Porque en el fondo La gente espera Escuchar algo conocido En el concierto Y nosotros tocamos Todas estas cosas raras Como la industria El parque donde se van Claro El baile los que sobran ¿Dónde grabaron En el baile los que sobran? ¿En el estudio? El estudio del Caco Laya Del Caco Laya Sí Ya, perfecto ¿Y la experiencia qué tal? O sea, lo visualizaban Como que De hacer la gran canción Sí, sí, sí Ya en ese momento Sí, claro O sea, así como fue En algún momento el baile Perdón, la voz de los 80 Que también para mí fue como Esta canción es como un himno Pensaba yo Porque era como Súper redonda Como canción Muy El gancho, digamos Del coro Era muy bueno Así mismo pasó con el baile Ahora Obviamente el baile Tiene muchos instrumentos programados Y los arreglos son sencillos Pero son Son eficientes Se lucen Aunque sean sencillos Yo toqué la guitarra En el disco Y también en vivo Tocaba Principalmente teclados O sea Teníamos que cambiar así Porque no teníamos Muchas posibilidades Entonces Creo que No he visto videos De la época en realidad Pero creo que En algún momento Después Jorge empieza A tocar la guitarra Y yo toco los teclados Tú toqué teclados Exacto Qué interesante Qué interesante Estaba de eso Oye De ahí Del baile los que sobran Nos pasamos al último disco Que tienen los prisioneros Donde hay una canción Que se llama Ultra derecha Tal vez Ultra derecha No fue un excitazo Como ha sido el baile No Ningún Claro Ningún tema de esa época Fue un excitazo O sea Creo que fue un disco Un poco sacaba la rápida Pero que tiene Algunos chispazos Como por ejemplo Ultra derecha Que es una canción Que parece un jingle Más que canción Pero sin embargo Con el tiempo La canción Se transforma En una canción Digamos Bastante Buena Decente Como para poder Hoy día decir Sacar pecho en vivo Sacar pecho en vivo Y sobre todo Porque la ultra derecha Está avanzando En muchos lados O sea En España En Brasil En Chile Hay muchos seguidores Que piensan Que todo con balas Se arregla Digamos Son gente Que se siente muy cómoda En dictadura O sea Cast por ejemplo Es un tipo Que digamos No reniega Y le encanta La época de Pinochet Y más encima Tampoco entiende Lo que está pasando ahora Para él Solamente se arregla Con balas Con más carabineros Con más militares En las calles Eso es no entender nada O sea No ir a las causas Del problema La gente ultra derecha Es como ciega Como sorda ciega Y no entiende Que hay causas Detrás de esto De esto De la violencia Detrás de los peñascasos Que le llegan A los pacos Porque ahora Está claro Que ayer O antes de ayer Ya no sé Cuando pasa La noticia Les tiraron Un montón De piedras A una patrulla De pacos Y bueno Eso Es lamentable Pero finalmente Esto tiene Una Digamos Una causa Y esas causas La gente De la ultra derecha No las ve No las ve No le interesa Y tampoco le interesan ¿Están tocando Ultra derecha? Las tocamos Hace bastante tiempo Ya las tocamos El único tema De la vuelta De nuestra vuelta A tocar juntos Digamos De 2001 al 2003 Toqué yo Es la única canción Que estamos tocando De esa época Ya perfecto Porque además Que tiene que ver Con la época Con el contexto Claro Exacto El baile Es número fijo El baile Es número fijo Sí Es un clásico Es un himno Y siempre lo fue Desde el comienzo La canción es un himno Y también es un himno En Perú En Colombia Y otros países también Hay una pregunta Que te tengo que hacer Y que no podría No hacértela ¿Alguna posibilidad Que vuelvan a juntarse Los tres? No, ninguna posibilidad Ninguna Ya No O sea La situación Quedó lo bastante Bueno Quedó muy distanciada También entre Jorge Y Miguel Hay que decirlo Pero los últimos años Cuando Jorge se enfermó Miguel fue Y tocó En un evento de él Lo llevaron para eso Y bien Cada uno Ve lo que quiere hacer Lo que puede hacer Yo creo que los prisioneros Nunca más vamos a poder tocar Ya, perfecto Bueno Quedémonos entonces Con dos temazos De los prisioneros El primero es Del año 2003 Del último disco El 2003 ¿Ultra derecha? Sí Ultra derecha Y luego el himno Que todos conocen El baile Los que sobran Del pateando piedras En el especialista Eso Muy bien Ultra derecha Compra la iglesia Vende el estado Ultra derecha Ultra derecha Ultra derecha Ultra derecha Ultra derecha Compra la iglesia Vende el estado No vende para ti Ultra derecha Ultra derecha Ultra derecha Ultra derecha Ultra derecha Defiende el derecho A la libertad Sí, sí, sí Defiende el derecho A la libertad Libre mercado Defensores de Libre mercado Defensores de Libre mercado Defensores de Libre mercado Libertad Para vivir en la miseria Libertad Para morir en la cárcel Por deudas Libertad Para torturar al escravo Libertad Para proteger al millonario Libertad Para globalizar el Libertad Para dejar hecho mierda El planeta Libertad Defensores del derecho A esta parte Ultra derecha 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 Luna Libre Mercado Defensor Este Libre Mercado Defensor Este Libre Mercado Defensor Este Libre Mercado Ultraderecha Ultraderecha Y te pega ultraderecha Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie los quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuantos chicos Cuellen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos Al final Terminaron para otros Floreles y futuros Y dejaron a mis amigos Y dejaron a mis amigos Manteando para ir De los que sobran Nadie los va a cobrar Nadie los va a echar jamás Nadie los quiso ayudar de verdad Hey Conozco unos cuentos Sobre el futuro Hey El tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Bajo los zapatos Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos En los doce juegos A otros le enseñaron Secretos que atinó A otros dieron de verdad Esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando Y pateando Bien De los que sobran Nadie los va a echar jamás Nadie los quiso ayudar de verdad La-ra la-la-la-la-la ¡Hey! Conozco unos cuentos sobre el futuro. ¡Hey! El tiempo en que los aprendí fue el más seguro. ¡Únete al baile! ¡Únete al baile! ¡De los que sobras! ¡De los que sobras! ¡Nadie nos va a echarte más! ¡De los que sobras! ¡De verdad! La, 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 la La, 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 la Nos sumergimos en la música junto a los que saben Escuchas El Especialista Así es amigues, aquí estamos en El Especialista Soy Claudio Claxon Bravo a través de las señales de ON Radio Chile Ahí pasaba ultraderecha y el baile de los que sobran El gran himno que hasta el día de hoy se escucha en las calles Estamos con nuestro gran invitado Claudio Narea Hola, hola Ahí está Claudio ¿Cómo están? Bien, estamos muy bien, contentos de tenerte aquí Claudio, te invito a hacer una pausa para seguir analizando canciones Y te invito a hacer una pausa a través de una de nuestras 26 estaciones de radio que tenemos Las pueden encontrar en nuestra app Y también en ON Radio Chile www.onradiochile.cl Una de las estaciones es Radio Nación Donde tú puedes escuchar solamente música chilena En todos los estilos Muy bien Así que para que tú sepas vamos y volvemos a través de ON Radio Chile y su estación Nación En ON Radio Chile La primera red de radios online de Latinoamérica Nos conectamos con otra de nuestras señales ON Radio Nación A 20 años de su debut discográfico Los nacionales Psycho fueron confirmados como parte del line-up de Lollapalooza Chile 2020 De su disco debut Informe Psycho Escuchas cuando miren tus ojos en ON Radio Chile La primera red de radios online de Latinoamérica Cuando miro en tus ojos Cuando le miento a Dios Sigo quemando infinitos Es nuestro fuego esta pasión Mi héroe iba deprisa Pensaba solo en llegar Y la querida tan mal vivida Este es nuestro grande lío Este es nuestro bien tan todo el mal Caeré, 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 caeré sin perder Este es nuestro bien tan todo el mal Caeré, caeré, caeré sin perder Este es nuestro bien tan todo el mal Caeré, caeré, caeré sin perder Cuando miro en tus ojos Cuando miro en tus ojos Cuando le miento a Dios Es necesario prácticas nuevas Es necesario prácticas nuevas Personas con otra visión Y la querida tan solo en tu mente Y la querida tan toda la visión Y la querida tan toda la visión Y la querida tan toda la visión Pensaba solo en llegar Abrí la puerta y hoy te veo Abrí la puerta y hoy te veo Partiré con dolores delirantes Yo seré el bien y también el mal Caeré, caeré, caeré sin perder el juicio El lenguaje fue de un sol, un amor distante y natural Caeré, caeré, caeré sin perder este es nuestro bien, también el mal Este es nuestro gran delirio, este es nuestro bien, también el mal Caeré, caeré, caeré sin perder la fe El lenguaje fue de un sol, un amor distante y natural Caeré, caeré, caeré sin perder este es nuestro bien, también el mal Caeré, caeré, caeré Cuando miro en tus ojos, cuando le miento adiós Cuando miro en tus ojos, cuando le miento adiós Cuando miro en tus ojos, cuando le miento adiós Acabas de escuchar a Saiko con cuando miro en tus ojos Los grandes clásicos del rock nacional los encuentras en ON Radio Nación Encuéntranos en Play Store, Apple Store y onradiochile.cl La música que suena en nuestras señales, analizada por oídos expertos en El Especialista de ON Radio Chile Aquí estamos de vuelta nuevamente en el Especialista de ON Radio Chile con nuestro gran invitado Claudio Narea Hola Para retomar lo que estábamos hablando Escuchamos, la última canción que escuchamos fue El baile de los que sobran Así es Y se transformó en un himno, tú fuiste parte de esa canción La tocábamos por todos lados en ese tiempo Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, México En Suecia también la tocaste En Suecia también Bueno, una canción, un himno Claudio, eso quería preguntarte No son muchas las canciones que se transforman en himnos, ¿no es cierto? ¿Qué requisitos crees tú que debería tener una canción? ¿Y qué factores influyen para que una canción se transforme en un himno? Es una pregunta difícil, porque si no, si lo supiera, haría un montón de himnos a cada rato Pero un acercamiento Yo creo que la canción interpreta mucho O sea, toca un tema que tal vez no se haya tocado nunca Una canción en Chile, por lo menos La temática nos involucra a todos, diría yo Y la melodía también Es una canción con tres acordes, básicamente Hay un cambio, pero hay tres acordes Que tiene ya una idea de canción de folclor, diría yo Por ahí va, ¿no? Un do, un sol, un do, un fa Esa, digamos, esa repetición Yo creo que es una idea como un poco de canción folclórica Y un coro muy arriba Un coro súper arriba Además está repetitivo todo el tema de la melodía De la estrofa con la del coro Es siempre igual Exacto Entonces creo yo que Digamos, uno la escucha una vez y ya se la aprendió Eso pasa Y aparte la temática es una temática, como digo, que era muy Calaba muy hondo, digamos, en la gente Entonces yo creo que por ahí va la cosa Exacto Eso es un buen requisito Tiene que tener un coro Sí Y que no canse Que sea bonito Sí Que diga Claro De verdad, yo creo que uno Ahí, por ejemplo, recién escuchamos también Ultra Derecha Que no veo que se transforme en himno Claro Son otras canciones, son diferentes Uno cuando empieza a hacer una canción Parte con una idea Y yo creo que esa canción Me imagino cuando la Jorge la compuso Ya tenía que haber pensado Digamos que era como un himno Desde el comienzo Uno un poco las huele las canciones Cuando se empiezan a tocar El otro día hay una letra que subieron De la letra original Que decía El baile de los desafortunados Así se van construyendo las canciones Todo va variando finalmente Cuando uno las compone Tiene ideas que se van desechando siempre Exactamente Ahora, con respecto a la influencia Porque para llegar a componer una canción Uno tiene que escuchar mucha música Y con respecto a tus influencias Cuéntanos alguna de tus influencias Para llegar Al baile de los que sobra Sí, yo creo que fue bien importante Para los tres músicos de los prisioneros Haber conocido a The Clash The Clash es una banda que a nosotros nos abrió la cabeza La música sonaba tocable Porque también nos gustaba Antes de The Clash Nos gustó Led Zeppelin Nos gustaron bandas que tocaban De una forma que no podíamos En esos momentos llegar a tocar Eran fictuosos O sea, hoy día es muy fácil Porque pones YouTube Y te enseñan a tocar Tipos que tocan bien Y tú vas aprendiendo Y hay gente que lo ha hecho así Y sabe tocar muy bien hoy día Pero en esos días De los años 80 No había como aprender Ya tener una guitarra Era algo difícil Aprender un amplificador Imposible Con suerte un cancionero Por ahí Claro, pero aprender a tocar así Como tocaban los héroes de la guitarra Era muy difícil Y a nosotros nos gustó The Clash Más que Bueno, la música nos gustaba Pero las letras Fueron las que nos empezó A enganchar más Por ejemplo La canción Washington Bullets Que mencionaban a Víctor Jara A Allende En la canción Mencionaba a Fidel Castro también Había Como que fue como descubrir Oye ¿Se puede componer canciones Con temáticas Sociales? O sea Era algo Un descubrimiento Bien grande Porque a partir de ahí Las canciones De Los Finchucas En ese momento Empezaron a tener Contenido social La primera canción Escrita después de haber Rallado con The Clash Fue una canción Que se llamaba Cuánto vale el show Que trataba sobre La guerra de las Malvinas Con Inglaterra Y ahí Jorge hizo la primera canción Con contenido social A nosotros nos gustó mucho Y empezamos a Digamos Era mejor Considerablemente más interesante Que las otras letras Que había hecho Entonces Por ahí empezamos A aplaudirle más Su nueva composición Y ahí nuevamente Después vino Latinoamérica Y así Claro En cuanto al show Hoy día quedó relegado El vídeo Ya Muy pocos la conocen Pero en ese tiempo Era la gran canción Que tenía un poco Que ver con Polis Tal vez La inspiración No sé No sé si había Si era realmente La inspiración Pero La temática La temática Era lo importante La música Era secundaria La música La rítmica De las canciones Vienen de esas mismas bandas Claro Nos gustaban muchas bandas En esos años Pero bandas que hoy día He vuelto a Comprar discos He vuelto a meterme En eso Por ejemplo The Cars Se murió Rico Kasek Y yo me encargué Toda la colección De The Cars En vinilo Con los discos solistas Y todo Me empecé a meter de nuevo En esa música Que como digo No escuchaba hace años Y ese sonido Me gusta Me gusta Hasta el día de hoy La temática Es lo novedoso Ahora Quería mencionarte Solamente No sé si hay tiempo Me compré un libro Hace algún tiempo atrás De las canciones De protesta Justamente Y ahí sale Bueno Siempre se hicieron Canciones de protesta Pero grabadas En disco Por ejemplo Una de las primeras Es una de Billie Holiday Una cantante De jazz Digamos De swing Y que Cantaba cerca De estos frutos Decía Estos árboles Que están Que les cuelgan Estos frutos Se llama Strange fruit Esta fruta extraña Strange fruit Que cuelgan De los árboles En el sur De Estados Unidos Y eran por supuesto Los negros Que los colgaban Los quemaban En esta pelea Por querer un país Más justo Así que Esa es una canción De los años Año 40 Por ahí Bob Dylan Después Lo importante En cuanto a temáticas Con contenido social Que buena Que buena Oye Claudio Bueno Un gusto Tenerte aquí Saber Conocerte un poco más Estuve influencia Cómo se grabaron Estos temas Hablando de Tu influencia Vamos a escuchar Un tema Que tú Acabo de mencionarlo The Clash Me parece que Una gran El tema repetitivo Tal vez No es la gran canción Pero sí Que sepan que esta canción A nosotros nos abrió los ojos Esta y otras más Pero Porque se menciona Víctor Jara Allende Decían Pero cómo Joe Stramer Los tipos de The Clash Están al tanto De lo que sucede Acá en Chile Era como Wow Exactamente Es como que Hay que estar Con los ojos bien abiertos Para estar mirando Lo que está pasando En el mundo Aquí está Washington Bullets The Clash En el especialista ¡Gracias! 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 Bueno, lo que escuchábamos era la canción de la banda inglesa The Clutch, Washington Bullet, programada por nuestro invitado hoy, Claudio Narea, que nos contaba que había sido una de sus influencias para él y los prisioneros cuando estaban comenzando con estas canciones. Sí, claro. Fue bien importante. Estábamos en tercero medio y rayábamos con The Clutch. ¡Qué gran banda de Clutch! Sí, sí. Y esa canción nunca fue de mis favoritas favoritas, pero sí la temática que fue importante. Exactamente. Bueno, Claudio, estamos llegando al último bloque de nuestro programa. La verdad que se nos ha hecho muy corto. Al final. Sí. Nos quedan dos canciones que vamos a programar y una es de Quilapayum y la otra del gran Víctor Jara. Evaluarte de nuestra música chilena. ¿De qué forma han influido en ti, como músico, como persona, escuchar a Quilapayum y a Víctor Jara? Bueno, yo... Víctor Jara, por ejemplo, no lo conocía mucho en los años 80. Conocía un par de canciones, pero no estaban los discos disponibles. En mi casa no habían y tampoco los veía por ahí, digamos. Ahora se pueden encontrar. Y los conocí bastante mejor en los años 90. De hecho, cuando tuve mi programa de radio, por ejemplo, ya conocí a Harto Víctor Jara. Pero tu programa se llamaba... Se remata al siglo, como el tema de los tres. Claro, en La Roca en Pop. En el año 99 y 2000 tuve un programa de radio y ahí empecé a meterme mucho en Víctor Jara. Quilapayum los conozco menos. Tengo hartos discos ya a esta altura, pero ha sido como más recientemente que los he conocido. Y me gustan mucho también. O sea, de hecho, mi hija, que tiene dos años y medio, raya con Víctor Jara y con Quilapayum. Así que ahí lo escuchamos. He visto el documental de Quilapayum también. Muy bueno. Me quedan algunas preguntas con Quilapayum porque son tantos integrantes y han pasado tanta historia que... Igual que con interrogantes puedes ver el documental. Pero me gusta mucho la armonía, la música de Quilapayum, las voces y de Víctor Jara. Bueno, el compromiso social, las canciones maravillosas también, por supuesto. O sea, favoritas tengo muchas. Perfecto. Bueno, ahora, dentro de todo lo que está pasando en nuestro país, se grabó una nueva versión del Derecho a Vivir en Paz con muchos artistas chilenos. No te invitaron, me imagino. No, no, no. Me invitaron, pero da lo mismo. Estás lleno de artistas por todos lados haciendo cosas. Exacto. Aparte, yo estaba haciendo otras cosas. Estaba tocando. O sea, tampoco necesitaba una invitación. Ya, perfecto. Está Ángel Parra en la guitarra. Me llamó la atención que estuvieran chicos que están haciendo trap hoy día, como Gianluca, Princesa Alba. Está bien bonita la versión. Y nada, vamos a quedarnos escuchando. Primero, despedirte. Ajá. Darte las gracias. Tienes una casa aquí cuando quieras. Muchas gracias. On Radio Chile, el especialista. Baja nuestra app. Sí, ya la tengo. Venos en la página web. No sé si quieren decir algo. No, gracias a ustedes. Gracias Claxon. Gracias a todo el equipo. El equipo. Y me encantó. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido nuevamente. Te invitan de nuevo. Exactamente, te vamos a invitar de nuevo. Nos quedamos entonces con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido de Quilapayún, el himno grande. Muy bien. Y El Derecho a Vivir en Paz, la nueva versión de Los Artistas Chilenos 2019. Por mi parte, muchas gracias. Soy Claudio Claxon Bravo y este fue un nuevo capítulo de El Especialista en On Radio Chile. El canto universal. Tu canto y tu bandera, florecer la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. El pie a luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad y en un clavón mil voces de combate se alzarán. Dirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar, ardiente mineral, a los que austral, unidos en la lucha y el trabajo irá. La patria cubrirá, su paso ya, anuncia el porvenir. El pie a cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón. Sus manos van, llevando la justicia y la razón. Mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Hasta pronto! Un cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad, un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad, la lucha es una explosión, que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad, y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. ¡Sentimiento! ¡Déjale! ¡Un paquitito más fuerte! Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos, este es el cambio! ¡Viva Chile mierda! Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es palom, palomar, olivo del olivar, Es el canto universal, cadena clara triunfar, el derecho de vivir en paz. Es el canto universal, cadena clara triunfar, el derecho de vivir en paz. Es el derecho de vivir en paz. Es el derecho de vivir en paz. Ahora cuentas con información privilegiada sobre tu música favorita, entregada de primera mano por el especialista de ON Radio Chile. Revive este y otros capítulos en la sección podcast de nuestra app ON Radio Chile o en onradiochile.cl. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile.